Música Lleno de colorido, se presenta México en la Feria Internacional de Turismo que inició actividades en Berlín, con una muestra gastronómica, pantallas de video, mariachis y catrinas con vistosos vestidos regionales. La competencia internacional es muy fuerte debido a que varios destinos turísticos del mundo vienen con sus pabellones para despertar curiosidad e interés a 20.000 visitantes que acuden en los cinco días del evento. El pabellón mexicano lleva el nombre de Un País Muchos Mundos para subrayar la enorme variedad de posibilidades que ofrece para el turismo a todos los niveles. Venimos un poco con sabores de Yucatán, obviamente de México. Hicimos un aguacate en salsa macha, un jamachi con agua de pepino, cacahuates, habanero y una croqueta de frijol con puerco. La inauguración del pabellón mexicano la encabezó el subsecretario de Turismo, Gerardo Corona, y la viceministra parlamentaria en el Ministerio de Economía y Energía, Iris Gleike. En el 2017, el flujo de turistas alemanes a México aumentó en 8.9%. Alemania es para México el octavo emisor de turismo a nivel mundial y es el tercero en Europa para México, después de Gran Bretaña y de España. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!